Dos años de cárcel y el despido de la Fuerza Pública, Roberto. Así es, a eso se expone la mujer policía que le tiró una cerveza encima a un chancero en Alajuela. Esta acción, que fue captada en video, le puede salir muy caro a la oficial de la Fuerza Pública de Alajuela, que le tiró una cerveza encima al chancero. Es importante indicar que en este caso particular, este oficial de la Fuerza Pública debería de ser procesado disciplinariamente por el Ministerio de Seguridad Pública. Además, si estas personas denuncian, podría llegar a identificarse un delito de abuso de la autoridad, el cual llega a tener una pena de hasta dos años de cárcel. Por otra parte, en la vía administrativa, el Ministerio de Seguridad Pública abrió una investigación que, de determinar que se trata de una falta grave, podrían despedirla. Hemos observado un video donde se observa una actuación de una funcionaria de la Fuerza Pública. Como resultado de ese asunto, vamos a hacer una investigación interna a ver qué resultado nos arroja el procedimiento. En caso que exista responsabilidad y se logre determinar en el ejercicio del debido proceso, la funcionaria se va a establecer las sanciones correspondientes. Los chanceros que se encontraban tomando cervezas, luego de finalizar su trabajo, ya formalizaron la denuncia en contra de la mujer policía. No nos dice nada, se baja con una actitud agresiva. Uno está entendido de que no se puede tomar en vía pública, estamos totalmente de acuerdo. Como se observa en el video, nadie le falta respeto a la oficial, todo el mundo se queda tranquilo. Ella es la que tiene una actitud prepotente. No hacía falta, digamos, faltar el respeto al señor, ni a mi persona, ni a los que estábamos presentes. A otro compañero le mojaron el teléfono, todo con la cerveza, se le dañó la pantalla. Las imágenes donde se observa esta acción es la prueba más importante, tanto a nivel administrativo como penal, del presunto abuso de autoridad que cometió la policía.